La Universidad de Caldas cuenta con 236 estudiantes en el programa Talento Digital, una propuesta del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones para capacitar al talento humano de la región y el país, de cara a una de las locomotoras que impactarán el progreso de las regiones. Considero que Talento Digital es una oportunidad muy grande porque me da la oportunidad de estudiar completamente gratis lo que yo quiero y poder salir adelante con mis estudios. Para mí Talento Digital es una gran idea y una buena oportunidad para personas que quieren estudiar y no cuentan con los recursos. Gracias a esto yo estoy estudiando la tecnología en sistemas informáticos que nos ofrece la Universidad de Caldas y muchas personas que quieren estudiar aspectos que tienen que ver con la tecnología han salido también beneficiadas. Yo recomiendo que participen en la convocatoria de Talento Digital porque es una oportunidad para superarse y para lograr las metas académicas que por motivos económicos lo han podido establecer. De esta manera la Universidad de Caldas ha demostrado que se puede ampliar la cobertura y hacer presencia en los municipios para llevar educación de calidad hasta los lugares más apartados de Caldas.